Y bueno, pues me tocó el honor de ser invitada y darme la bienvenida por parte de ellos a la fórmula de acción nacional, a la cual me sumo con mucho gusto, agradecida por tomarme en cuenta, dispuesta a dar mi mejor esfuerzo, mi mejor trabajo, sumar para toda la fórmula panista con cosas positivas. Yo en su momento, en el pasado, pues incursioné en la política como una servidora pública en el DIF y bueno, lo hice con el afán de ayudar a la gente. Mi interés es que a Altamira le vaya bien y bueno, creo que definitivamente las mejores propuestas son las de acción nacional, las de Ricardo Anaya, las de Ismael García Cabeza de Vaca y toda la fórmula panista. Gracias.